Hola chavales y chavalas, hoy voy a hablar de algo que no me preguntáis tanto, pero que de vez en cuando lo hacéis, y es ¿en qué consiste el modo juego? Bueno, hace unos días alguien me preguntó, voy a poner por aquí el mensaje, ¿en qué consiste el modo juego? Ya de paso voy a hablar de las latencias y algunas cosillas más, y es que precisamente lo que hace el modo juego es esto, mejorar las latencias. Pero no todos los auriculares o audífonos lo tienen, por ejemplo aquí tenemos estos Lenovo XT98, que como veis son híbridos, para activar el modo juego pulsamos 3 veces, y para volver a ponerlo en modo música se pulsa otra vez 3 veces. En casi todos los auriculares solo he visto uno que no sea así, cuando los estás de la caja vienen en modo música, y aunque lo reintroduzcas en modo juego, esto se resetea. El modo juego no lo tienen solo los híbridos, también por ejemplo estos de botón, ojo que en general no todos son 3 pulsaciones, algunos son 2, algunos una pulsación larga y algunos muy poquitos una, esto depende de la marca, el modelo y muchas cosas. Pero, últimamente he visto muchos que son una pulsación larga en los 2 a la vez, y unos solo, unos, que tenéis la tarjetita arriba, que eran 2 pulsaciones cortas, esperabas un momento y una pulsación larga, pero cada uno se lo organiza como quiere. No solo los híbridos o de botón, por ejemplo estos sin almohadillas también, en estos es más o menos lo mismo. Ahora, se dan pocos casos, hasta ahora suele ocurrir una vez, o al menos que yo recuerde, con estos Creative Altier Pro, que únicamente se puede activar o desactivar a través de su aplicación. Lo cual imposibilita utilizar el modo juego en cualquier dispositivo que no use directamente la aplicación, por ejemplo en un ordenador. Y hasta ahora he visto una tercera opción, que justo lo acabo de descubrir, nunca había visto uno así, que tienen un modo baja latencia, que pese a tener la aplicación, se activa a través de las opciones propias del teléfono. Es decir, dentro del Bluetooth. Ya digo que no es normal, de hecho me parece un fallo de diseño, y esta es la primera vez que lo veo. Y ojo, no todos los auriculares poseen modo juego. Por ejemplo, estos Tozo T6 no tienen, y de entrada no se puede activar. Y no digo que sea imposible, por ejemplo, podrían crear una aplicación que lo haga, aunque le he echado un vistazo al Google Play y no lo he encontrado, o incluso dispositivos teléfonos que vengan con ello las opciones. Seguramente no funcionaría igual de bien que uno que disponga de ello por defecto, porque la calidad de audio no estaría bien balanceada, pero se podría hacer. ¿Y en qué consiste el modo juego? Para empezar, el Bluetooth se transmite a través de datos, hoy en día con un límite de 2 Mbps, aunque se puede comprimir con códex. Esto se emite sin cables y a unos 10-15 metros. Todo esto no se espera que mejore hasta la versión 6.0. Mientras que el modo música te va a dar la mejor calidad de audio que permita el dispositivo, y ajustándose a ese límite, piensa que si estás jugando a juegos o viendo vídeos vas a notar cierto retraso, unos 0.45 segundos de media. Es por eso que el modo juego reduce la calidad del audio, a favor de minimizar el tiempo en que el dispositivo emite el sonido hasta que tú lo escuchas. Hoy en día no existen sin latencia alguna, aunque podría ser pero bajando mucho la calidad del sonido o poniéndolo en mono, pero se escucharía fatal. Por cierto, no os fíéis de las latencias que dicen las publicidades, la mayoría son 0.20, 200 milisegundos, aunque he visto con algo menos. Si quieres sin cables y sin latencia con buena calidad de audio, debe ser por radiofrecuencia, estos que vienen con su pincho.